¿Qué hago con Don José? El de al lado de mi casa Me mira todo el tiempo y por el frente pasa Se ríe, me llama, me invita a su casa, me ofrece su plata Los nervios me matan Llamé a la policía comentando el caso Llegaron al barrio y no me hicieron caso Que si no me he agredido no debo preocuparme Que no preste atención y no logre provocarle Me he quedado en la casa Y no estaba mamá Me tocaron la puerta Y era Don José Estupefacta me quedé, no supe hacer nada José me montó encima Me siento muy esquiada Ha sacado una cuchilla Me ha hecho muchas marcas Pero no me duelen No entiendo qué pasa Ya se fue José Estoy en el suelo Puedo verme en él Y no es un consuelo No siento el cuerpo Porque hay dos de mí Yo estoy parada y la otra acostada Porque allí no me muevo Y porque aquí sí No siento mis heridas ¿Qué ha pasado aquí? Ya llegó mamá Pero no me ve Solamente ve el cuerpo en el piso Se puso a llorar Y grita mi nombre Ella no sabe Qué ese hombre hizo Pero no me ve ¿Por qué no me ve? ¿Por qué no me ve? No me ve No me ve ¡Gracias!